Vamos a entrar a la iglesia. No, pues qué chulada, compañeros. Ay, ya llevamos con la lengua de corbata. En 1940, lo demás no alcanzo a ver. Pero esta es la capillita, la más pequeña del mundo, compañeras. Ay, ya llevamos con la lengua de corbata. Pero creo que ya llegamos. Eso sí, ya una vez estando aquí, pues es puro, se puede decir que es monte. De superficie no sé cuánto tenga, pero sí está bastante amplio. Vamos un poquito más aquí a la mitad. Y ahorita que estemos más o menos en una superficie plana, vamos a levantar el halcón para hacer unas tomas. Ay, pero llegamos con la lengua de corbata, compañeros. Pero ¿saben cuál es lo bonito? Que lo hemos conseguido. Todavía falta bajar. Pero sabemos que la bajada tiene que ser mucho más fácil. Ay. Pues así es. Así es el cerrito de la mesa redonda. Más o menos aquella dirección está un cristo, creo. Ese cristo es el que pega, me parece que a la autopista. Me parece, si no me equivoco. Llegamos, compañeros. Aquí está como un caminito ya trazado, puesto que no hay arbustos, no hay hierbas. Y este caminito es el que debe de llevar. Me parece que allá, les digo al cristito. Lo conseguimos. Hemos llegado hasta el cristo y la virgencita que está aquí en la mesa redonda. Chulada. Chulada. Vamos a darle acá hasta más para adelantito. Y ahí está la autopista. Ahí corre la autopista. Chulada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí a un ladito de la... Pues del... ¿Cómo se llama? Ay, aquí está bien peligroso. Como está bien resbalosa las pirulas, ya no me voy a acercar más. Hasta aquí voy a llegar, pero miren. Está uno aquí arribita y los carritos se ven como si fueran de juguete. Se ven pues bien, bien chingones. Se ven los carritos. Así como de juguete, compañeros. Bueno, pues ya vinimos. Pues ya nos vamos. Vámonos a seguir el camino. Bueno, que el regreso todavía nos falta pues un buen. Un buen de caminar. Justo antes de subir. Está esta virgencita de Guadalupe, compañeros. Aquí como sus banquitas. ¿Qué le hicieron? Cerro de la Mesa Redonda. Nos vemos. El agüita no quiere parar. Ahorita ya vamos de regreso. Vamos a ver si llegamos aquí a un lugar donde comer. Pero si vemos que sigue así lloviendo. Creo que ya nos va a tener que ir. Porque no es bien difícil. Y el camino se pone. Ahorita la bajada estaba bien chiclosa. Como puro tepetate, pura tierra negra. No, bien peligroso. Se cae uno porque se cae. Estamos aquí en el Ixtle. Y vamos hacia otro ranchito que se llama el Cajón de Abajo. A ver si por allá encontramos algo para botanear. ¿Cuál será de los dos? Aquí estamos en la Escuela de Quiletes Domé. Lagos de Moreno. Estamos en el Cajón de Abajo. Allá está el Cerro de la Mesa Redonda. Para allá está el Ixtle. El Ixtle le da más bien. Y por este camino se llega a saltos ahorita. Ahorita vamos a echar una botanita aquí. Vamos a echar una sopita de fideo con biste, compañero. A ver qué tal está. Miren esa lamparona. Esa lámpara se me figura que he de prender con el agua. Sopita de fideo, bistecito asadito, con un poco de choricito. Vamos a ver si podemos llegar aquí al Salto Cerita a ver si nos dieron cantidad de entrar. Pues ya para terminar el recorrido, porque cuentan las historias aquí fueron bien, bien padres de allí. Y allí en la misma iglesia, debajo de la iglesia supuestamente, allí los enterraban a las personas. Ahorita nos contó un muchachito de aquí. Pues vamos a ver, a ver si podemos, pues, ver a ver qué encontramos nosotros. O tantiquiera, pues, ver más que más a la iglesia de cerca. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, para entrar a la iglesia del Salto Cerita. Es por ese camino. Ah, ese es el camino. Sí, nada más que tienen que quitar el alambre y el derecho. Ah, ok. ¿Aquí qué es, oiga? Este, es una caseta de vigilancia de los paneles. Ah, de los paneles. Pero, pues, si no hay nada de apayado. No, para aquí, de estos no, no les puedo dar. Pues dice que por aquí es el camino. Se mira medio abandonador. Lo más seguro es que también voy a llevar a carla. Pero vamos a ver, vamos a investigar. Vamos entrando. Y yo empiezo a ver construcciones viejitas. Aquí está una. Aquí está esta otra. Ojo, miren. Llegamos a la iglesia más pequeña del mundo. Pero, pues, de aquí, al parecer, ya no hay nada más. Caramba. Es que ya no, allá dónde. La iglesia más pequeña del mundo. Sí. ¿Sabes qué? Nos echaron mentiras. La persona que está ahí es que como no hay paso para allá. Pero, sí. Llegamos a la iglesia más pequeña del mundo. ¿Qué les parece, compañeros? Miren. Le hicieron todo a detallito. Todo esto viene siendo pura canterita. Miren. Puros pedacitos, pedacito tras pedacito. Le fueron haciendo aquí, pues, toda bien curiosita. Miren. La entrada. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Lo quisiendo. Ah, sí. Nada más que dice capilla. No sé qué dice aquí. Miren, capilla. La fecha sí se alcanza a leer muy bien. En 1940. Lo demás no alcanzo a ver. Pero esta es la capillita, la más pequeña del mundo, compañeras. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y si me pongo por aquí así, hasta se escucha como eco. Miren el pisito. El pisito también se lo habían hecho bien bonito. Pintadito como tipo de iglesia de antes. Allá por dentro. Está bien hechecitos los ladrillos. Voy a prender la lámpara. Lo siento bien, lo siento. Miren. ¿Cómo ven los techitos? Una chulada. ¿Quién la haría? La hicieron como a semejanza de algo. Aquí me imagino que tenía yo creo su... Pues toda la partecita de arriba donde va el campanario. Aquí al parecer así estaba. No sé si algo más faltaba. Por ahí hay unas partes. No sé si sean de aquí, pero... Pues de que aquí llevaba su campanario y llevaba su campanario. Algo aquí así, pero ya ven. Todo se va acabando, todo se va acabando. Eso quién sabe si haya sido de aquí. Es posible, ¿verdad? Pero miren. Ahí tiene su pinturita. Esa es posiblemente que la hayan pintado recientemente. Es posible, ¿verdad? No. No lo puedo asegurar. Y de aquel lado pues está... Lo que andamos buscando. Pero al parecer no nos van a dar chance de entrar. No va a haber chance. Y esa debe de ser la única entrada. No hay de otra. ¿Este es el único camino entonces para el Salto Zurita, para las iglesias grandes, para las iglesias viejitas? No. ¿Qué te dicen? ¿Que no desinformación? No, nada más que pues no puedo darle el acceso a personas. Sí, sí, sí. Ya se juega de la montaña. Ajá. ¿Como el señor, el de la hacienda, el dueño o los dueños? Porque me dicen que son. Ellos sí pueden entrar, pero pues ya los conocen. Digo, ¿sería solo hablar con ellos, Edad? Para ver si con ellos... Ellos cada cuando vienen. No, sabría de eso. Bueno, el chiste es que esta es la única entrada. Sí. Sí, porque pues ahí donde nos mandó, pues no hay nada. ¿Verdad? ¿Sí está el templo, ¿no? Sí, sí, pero nosotros queremos ver el grande. ¿Y el de la ciudad de México? Sí, sí, yo sé, yo sé. Está bien, muchas gracias. ¿No te manda el imperio? Pues definitivamente no se pudo entrar. Y ahorita ya es tardecita, pues ya nos vamos a regresar a la casita que ya está. Camino, no, ya tiene empapada. Y todavía de aquí a la casa, pues es siempre una hora, dos horas más o menos de camino. ¿Verdad? La aventura del día de hoy, pues aquí termina. ¡Suscríbete!